de esta Cámara tiene que pedirle permiso a usted por escrito para visitar las instalaciones del Ministerio del Interior. ¿Dio usted permiso a la trama de Tito Berni para irse a hacer fotos a la dirección de la Guardia Civil con la Virgen del Pilar? ¿O fue la directora de la Guardia Civil, que también tiene al marido, implicado en un caso de corrupción, señor Marlaska? Usted es fuerte con sus subordinados y débil con los corruptos del PSOE. El general en la cárcel, Tito Berni y los socialistas en libertad, el comisario por un chivatazo detenido, la delegada del Gobierno de Cantabria en libertad, señor Marlaska. Por cierto, ¿de usted orden de investigar a los diputados del PSOE que tuvieron relación con la trama de Tito Berni? ¿Dónde están los otros diez? Aquí hay cinco. Por cierto, ha preguntado si tienen placas fotovoltaicas en sus provincias, como decía Tito Berni. El empresario pagó mil doscientos euros. O eran más de quince o les pagaron la cena a todos. Y mire, el socialista Sancho Cerdán le dijo al diputado Tito Berni que tenía que dimitir, que había fotos. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo huían los cargos socialistas de Canarias? ¿Tienen contratado a una pitonisa? ¿O es usted el pitoniso, señor Marlaska? Usted es el soplón con galones. Mire, si hay un Guardia Civil corrupto, que lo pague. Pero usted cede ante Bildu y Esquerra para arrastrar por el barro a la Guardia Civil para salvarle la cara al PSOE, a su partido. Una traición en toda regla, señor Marlaska.